Vamos a ver hoy esta propuesta de Winnicott el pensar y la formación de símbolos que se encuentra en su libro de exploraciones psicoanalíticas 1. Bueno, Winnicott dice que a partir del año de 1949 con la publicación de su artículo la mente y su relación con el psique soma se inicia el estudio del pensamiento y él dice que lo trata desde un origen ontológico. En este artículo dice denuncié la idea de que el pensar comienza como una forma personal que encuentra el bebé de habérselas con la falla gradual de adaptación de su madre. El pensar forma parte del mecanismo merced al cual el bebé tolera tanto la falla en la adaptación a su necesidad yoica como la frustración del instinto generadora de tensión tensión y así está el error en el texto particularmente la primera. En el año del 67 comenta Winnicott que bien publica de sus trabajos Segundos pensamientos. Una patología de este proceso sobreviene cuando existen una adaptación atormentadora y una falla de adaptación debido a la actitud inadecuada de la madre tales que se incrementa la necesidad de pensar y de hecho se produce una escalada para emplear un término moderno en la necesidad de pensar a punto tal que el pensar se convierte en una función esforzada o bien adquiere una nueva función. Escribí dice Winnicott comprobamos que el funcionamiento mental se vuelve una cosa en sí que reemplaza prácticamente a la madre buena y la torna innecesaria y agregaba clínicamente esto puede ser paralelo a una dependencia de la madre real o en la realidad y a un falso crecimiento personal basado en el sometimiento. Se advertirá que en mi opinión el pensar o el funcionamiento mental necesita ser estudiado en estos casos en su psicopatología o sea como algo que ha perdido su condición de aspecto especial del funcionamiento de la psique psiquesoma y ha adquirido una función nueva o secundaria. En los casos a que me refiero el pensar se ha escindido de la asociación psiquesoma y ha asumido una parte del rol de la madre. Hubo un cambio de la dependencia la dependencia con respecto de la madre probó ser relativamente insatisfactoria y la dependencia respecto de la mente y el pensar ocupó el lugar de la confianza en la madre suficientemente buena. Más allá de esto hay un grado extremo de decisión o de desesperanza acerca de la integración que contribuye a que no exista ninguna relación entre el pensar y la función del quehacer materno bueno. Hasta el pensar falla. Aquí quiero explorar un poco más esa zona en la que esta defensa conserva cierto grado de éxito. El pensar actúa como sustituto del cuidado materno y se desarrolla un falso ser bajo la forma de un intelecto explotado. La defensa no falló del todo. En el artículo al que aludí, la mente y su relación con el psiquesoma relataba el caso de un niño que se estaba desarrollando de acuerdo con estos lineamientos y que concebía un estado ideal, el de ser mentalmente deficiente. El corolario es que la economía del bebé existe todo el tiempo en la atención, por más que la defensa intelectual haya tenido éxito. El individuo anhela una alternativa y al no encontrarla en el cuidado materno y la dependencia, debe generarse en la economía mental de ese niño una tendencia a la alternativa de pérdida de la capacidad intelectual o pérdida de la mente y del funcionamiento mental. Se verá que este es un ejemplo de castración primaria, basada en la pérdida de una función yoica. Más conocido es el hecho de que la auténtica angustia de castración encuentre expresión secundaria en la idea de la pérdida del intelecto y dice que se confronte con la afánisis de Jones y afánisis sería como la muerte del deseo o deseo de no deseo. Y dice, el fundamento de mi anterior estudio es pues la forma en que el bebé en desarrollo normalmente piensa y da cabida a las fallas adaptativas, así como la forma en que una provisión ambiental atormentadora o no suficientemente buena explota el pensar del bebé y aún lo obliga a tomar el lugar de algún elemento del ambiente previsible promedio. El material clínico dice, al producirse la interrupción del análisis por las vacaciones con un colega, la paciente que es maestra, decidió tomar un curso de repaso de cerámica. Su reacción frente a dicha interrupción presentó dos aspectos. El primero, actividades provechosas en la cerámica y el segundo, una desesperanza en cuanto a su capacidad para planificar sus responsabilidades docentes del próximo ciclo lectivo. Se lamentaba de que no podía pensar. Este no era un rasgo nuevo. En rigor, en una época, su incapacidad para hacer uso de su intelecto ya era muy bueno, constituyó el principal problema. El incidente que ocurrió con otra persona, pero ella lo adjudicó a su análisis, dice, la paciente estaba tomando el desayuno en la cama, cuando al incorporarse para llevar la bandeja a la cocina tiró todo al suelo, rompiendo unas valiosas piezas de porcelana y haciendo un lío terrible por todas partes. Este episodio la trastornó profundamente y se sintió exasperada al máximo. Ella misma se dio cuenta, pero sólo cuando tuvo a Winnicott con ella, porque sabía que estaba apelando a una serie de ideas delirantes, de que se quejaba de lo siguiente. Primero, había sido una falta de Y porque Y le dio a X esa bandeja resbaladiza. Segundo, ella gritó, pero X no la escuchó, pues estaba ausente de la casa. Tercero, de cualquier modo, X tendría que haber estado cuidándola y entonces el accidente no habría sucedido. Cuarto, si su analista hubiera venido en el momento del accidente y se hubiera hecho cargo y la hubiese consolado, entonces el episodio en su conjunto se habría convertido en una parte del análisis y no habría sido una experiencia desperdiciada. Quinto, un buen analista se habría ocupado de estar con ella cuidándola, se habría llevado la bandeja y no habría habido ningún incidente. Pero como esta mujer no estaba loca y podía pensar, se dio a sí misma las siguientes explicaciones. Primero, sería absurdo esperar que un analista cuidase a un paciente suyo durante las vacaciones del analista. Segundo, de cualquier modo, no es probable que su analista hubiera aparecido exactamente en el minuto oportuno. Tercero, si hubiese aparecido, tal vez habría podido aclarar el lío y consolar a la paciente o en todo caso habría enunciado la necesidad que ésta tenía de una experiencia de esa índole, lo cual habría modificado la pauta de experiencias previsibles que la paciente arrastraba desde su infancia. Cuarto, un analista realmente buena habría estado presente brindándole a la paciente cuidados especiales y en tal caso no habría habido ningún incidente desafortunado. La paciente habría podido sentirse confiado en su ambiente y en ella misma a punto tal de ser capaz de enfurecerse por la falla ambiental de su infancia y su niñez temprana. Entonces, dice, de hecho, esto es lo que realmente estaba aconteciendo ya que la paciente pensaba que todo ese suceso formaba parte del análisis, el cual comenzaba a tener éxito y correspondía a las vacaciones. Este caso da lugar a la consideración general de que el éxito de un análisis debe incluir la idea delirante de la falla, la reacción del paciente ante el análisis como una falla. Es preciso dar cabida a esta paradoja. El analista tiene que aceptar este rol de analista que falla, así como acepta todos los restantes roles que surgen de la neurosis y psicosis de transferencia del paciente. Muchos análisis fracasaron al final porque el analista no pudo dar cabida a una falla delirante debido a su propia necesidad de probar la validez de la teoría psicoanalítica mediante la cura de un paciente. El psicoanalista no cura, aunque es verdad que un paciente puede hacer uso de él y lograr con un proceso adjunto un grado de integración y socialización y autodescubrimiento que no podría o no sabría obtener sin él. Aquí cabe aclarar que Winnicott dice que el uso del analista estamos pasando del objeto subjetivo que trabaja por ejemplo en la consulta terapéutica y cuando ya el objeto puede ser colocado fuera del área del control omnipotente, entonces ya la persona o el paciente puede usar al analista. Entonces el uso ya tiene que ver con un proceso de desarrollo del aparato psíquico donde ya se pasó por la fase depresiva y ya estamos en la fase donde hay un yo con una dentro y una fuera. Entonces estamos entendiendo lo que nos explicó del principio, este origen ontológico del pensar en esta organización y desorganización y cómo el contrasta, de hecho tiene un artículo entre regresión y replegamiento. En la regresión a la dependencia, decíamos la regresión no es a etapas libidinales, sino a la dependencia. Entonces si el analista sostiene, el paciente puede regresar a esa dependencia y puede o soñar o puede presentar esta transferencia de la idea delirante de la falla, que también en otro momento lo llama transferencia delusional y que él dice que esto es una de sus aportaciones o en otro momento también lo llega a llamar puesta en escena. Entonces de lo que estamos viendo en estos casos es que hay una agonía impensable, una agonía subyacente que resultaba impensable y entonces por ambientes no deficientes, sino como nos dijo al principio de terror o atormentadores y que no había podido convertirse en un tiempo pasado. Entonces a este proceso lo llega a llamar la reactualización y a diferencia de replegamiento que tiene que ver con el sostén del ser y como una forma de independencia patológica. Bueno entonces aquí en todo esto primitivo que estamos, la importancia es del sostén porque entonces con Winnicott vemos que al principio no hay bebé, a diferencia por ejemplo de Melanie Klein que se basa en las pulsiones, no hay bebé, no hay inconsciente, el inconsciente lo es de la madre y entonces la psique que se encarga del caos es la psique de la madre que se encarga del caos del bebé hasta que cuando ya haya un aparato psíquico formado ya pueda la psique del propio bebé hacerse cargo de sus propios caos, de su propio caos dijéramos. Estamos comparando lo que es el sostén de la fase primitiva de lo que ya cuando ya habría un aparato psíquico con una frontera del yo con una dentro y una afuera donde ya podríamos hablar de las pulsiones y sus destinos donde ya hablaríamos de la represión. Lo que correspondería a la represión en este estado primitivo estamos hablando de la decisión de la organización del yo que estamos viendo que es del yo self porque es el sí mismo creado por él mismo cuando él crea el pecho, él es el creador del pecho y entonces plantea que hay una decisión de la organización del yo self múltiple o sencilla. Si es múltiple pues pensamos, o sea, de la fase de integración o integración que hubo una privación o en la fase depresiva si es una decisión de la organización del yo self sencilla donde el pensamiento claramente se hace cargo de las fallas del ambiente, de la madre ambiente. Entonces lo que estamos viendo acá se trata de agonias impensables, no se han pensado y entonces por medio de la reactualización que pudo hacer esta paciente con Winnicott en la transferencia es que pudo entonces poner, pensar, pensar en símbolos, esa agonía impensable. Entonces es muy interesante cómo Winnicott a través de un caso clínico que siempre nos ofrece casos clínicos cómo a través de esta reactualización en la transferencia una idea que aparecía como delirante en realidad no sería delirante en la agonía impensable en el momento en que el bebé vivió esa agonía. O sea, lo que estaba viviendo esta paciente no lo había podido pensar, era delirante en la transferencia pero en la agonía que ella vivió había sido de ese tipo. Estaba solicitando una serie de experiencias omnipotentes, que estuviera cuando estaba en vacaciones debería de estar, que estuviera todo el tiempo con ella. Entonces eso vemos en esta clínica que los pacientes piden una, que la terapeuta pueda estar el 100% de tiempo con ellos. Son como demandas de tipo omnipotentes y primitivas. Entonces lo que correspondería a la repetición cuando está funcionando la represión en el aparato psíquico ya constituido, estaríamos hablando aquí en las agonías primitivas de la reactualización. Y la reelaboración sería la reactualización. O sea, todavía no habría repetición puesto que no es material reprimido, sino habría reactualización. O sea, que va a experimentar por primera vez o a poner en palabras por primera vez algo que vivenció y no había podido, su capacidad de omnipotencia no lo había podido abarcar, no lo había podido pensar. Y bueno, entonces aquí estamos entre el núcleo del mundo interior y la corteza del mundo interior, ya en la fase depresiva. Estamos viendo que toda esta clínica en el self profesional son exitosos, destacan. En el self privado es donde vemos el sufrimiento de ellos. Realmente sufren de una manera atormentadora en sus pensamientos y en el self social es variable. A mí me parece que cuando hay estas decisiones de la organización de Joseph Múltiple, que ahí estaríamos hablando del trastorno psicosomático, aunque la clínica puede dar diferentes maneras de presentarse, ahí podríamos ver en la parte social a veces viven en una soledad desértica también. Si comparáramos la soledad, porque estos pacientes también nos dicen que están deprimidos, usan la palabra deprimidos, pero me parece que es una depresión desértica. A la diferencia de una depresión, dijéramos, que hay una preocupación por el otro en la fase depresiva, ya ven que hay una depresión y hay una preocupación por el otro, entonces podríamos comparar esos tipos de depresiones, una desértica o la otra una depresión, como que hay la preocupación por el otro. Entonces en la parte social puede ser variable, porque puede haber personas que tengan esta soledad desértica o pueden ser personas, si es más del miedo al derrumbe, de la fase depresiva, puede ser personas que estén dependientes de alguna persona, como lo explica Winnicott, en una manera de sometimiento o dependientes de ciertos ambientes, donde se hace, lo habíamos revisado con el artículo de la mente y su relación con el psiquesoma, que generan ambientes de idealizaciones o idealizados, donde se juega, entonces están tratando de generar permanentemente y dependiendo, sometidos a este tipo de ambientes. Entonces puede haber este sometimiento a esta dependencia a una cierta persona en la realidad, hay una materialidad, o puede haber una dependencia a ciertas funciones corporales, por ejemplo al proceso de comer, al proceso de beber, o puede haber esta dependencia a ciertos ambientes idealizados o idolizados. Ya habíamos comentado esta diferencia que hace entre la experiencia omnipotente y la omnipotencia, la experiencia de omnipotencia corresponde en esencia a la dependencia y en la omnipotencia tiene que ver con una desesperación respecto a la dependencia. Esta palabra que utiliza es muy interesante, esta desesperación en estas clínicas como parte de esta falla en la dependencia natural de la madre ambiente. Entonces él va marcando diferencias conceptuales entre esta experiencia de omnipotencia y la omnipotencia, entre esta depresión con preocupación por el otro y la capacidad para sostener una emoción que lo incluye en esta forma de depresión. O sea, no solo es sentir una emoción, sino también la capacidad para sostener una emoción, lo que sea, versus la depresión. Estos pacientes llegan y nos dicen estoy siempre muy deprimido, pero es otro tipo de depresión, no es la depresión a la que estamos acostumbrados, dijéramos, de esta preocupación por el otro. Esta diferencia entre regresión a la dependencia o replegamiento que tiene que ver con sostener el ser o esta sobrevivencia de los controles de la madre ambiente que lo llama marco. En el análisis le llama marco y la sobrevivencia del objeto, de la madre objeto. Entonces ahí estaría el encuadre. Tradicionalmente en el psicoanálisis hablamos del encuadre psicoanalítico. En este caso habla del marco. El analista sostiene también los controles y dice que hay análisis que funcionan entre el marco y el encuadre. La cuestión es ir viendo cuándo se trabaja, cuándo se trabaja, cuándo el marco y cuándo el encuadre. Y luego pues esto del mundo interior, el núcleo y la membrana del mundo interior que vamos, poco a poco estamos estudiando, armando con Winnicott, creando con Winnicott. Y bueno, nos dice que pudiendo establecerse un espacio en estos casos de la clínica de la privación o la clínica del miedo al derrumbe, dice pudiendo establecerse un espacio no de ilusión, sino el que da un objeto prematuro de terror, de amenaza o de decepción. Y aquí estamos usando conceptos que usa Green, que es un lector de Winnicott o un continuador de Winnicott. Es un objeto prematuro de terror o de amenaza o de decepción. Dice, en vez de formaciones de compromiso, funcionan formas de decisión en la organización del yo-self o vivencias de vacío por derrumbe. La experiencia de ser corresponde no a la frustración, sino a la mutilación. Por ejemplo, la desaparición de la madre ambiente implica a la vez la desaparición de ciertos aspectos de la boca o del cuerpo. O como aquí nos está hablando también en esta castración primaria, que puede implicar la pérdida de una función yoica consistente en la idea de la pérdida del intelecto, como en este caso de la paciente que sentía que no podía pensar, como un ataque al pensamiento. Bion lo estudia esto, el ataque al pensamiento. Entonces, dice Green que en estos casos se trata, siempre están como entre la angustia de separación y la angustia de intrusión. Ni pueden separarse ni se sienten como invadidos. Uno siente las transferencias muy frágiles. Y ahí Green habla de sublimaciones idealizadas precoces o habla de triangulación precoz. Y esto del espacio con un objeto prematuro de terror o de decepción, que también luego se habla de la idealización de lo negativo. Que dice Winnicott que cuando lo negativo es más real que lo que está presente. Eso lo trabaja en un caso, en su libro de realidad y juego, en objetos y fenómenos transicionales. El caso que incluye dos casos, ahí trabaja esto de la idealización de lo negativo. Que es más real lo negativo, lo que no está, que lo presente. Que Winnicott lo va a estudiar como la alucinación negativa. Que aunque el objeto esté ahí presente, luego no se puede, no se ve, no se puede ver. Podría ser un bebé que pasa tanto tiempo, tantas horas de hambre, que uno lo ve en la interacción. Si un bebé ya pasó tanto tiempo hambre, aunque llegue el pecho ya no lo puede recibir. Quizás ya hay un dolor, ya duele el estómago y entonces ya no puede recibir el pecho. De su trabajo Desarrollo Emocional Primitivo nos dice, para darle dimensión a esta, la sublimación primitiva. La creación del compañero imaginario es primitiva y mágica y no se trata de simples construcciones de la fantasía. Se emplea fácilmente a modo de defensa, ya que mágicamente dejan a un lado todas las angustias asociadas con la incorporación, digestión, retención y expulsión. O sea, esa posibilidad de olvidar todas estas angustias de incorporación, digestión, retención y expulsión. Y entonces el compañero imaginario tampoco pasa, no es una fantasía, sino tiene que ver con... ¿Se acuerdan entonces de este concepto de estar relajado, estando no integrado, no? O estar en el círculo benigno, está tenso, crea el objeto, luego tiene duda y luego viene la contemplación. Está relajado, estando no integrado. Parte de estas clínicas en ocasiones lo que vemos es que no se ha establecido el círculo benigno. A veces lo llaman círculo maligno. Y este me parece como un referente que ya lo... Pero así son de los referentes que no los suelto porque me parece muy importante. Dice, la leche verdadera resulta satisfactoria en comparación con la leche imaginaria. Pero no es esto de lo que se trata. La cuestión reside en el hecho de que en la fantasía las cosas funcionan por magia. La fantasía no tiene freno. Y el amor y el odio producen efectos alarmantes. La realidad externa, si tiene freno, puede ser estudiada y conocida. Y de hecho, la fantasía es solamente tolerable en plena operación cuando la realidad objetiva es bien conocida. Lo subjetivo posee un tremendo valor, pero resulta tan alarmante y mágico que no puede ser disfrutado salvo paralelamente al objetivo. En su libro de la naturaleza humana dice, ¿hay o no hay una creatividad primaria? ¿O será por el contrario que el ser humano solo es capaz de proyectar lo que ha sido previamente introyectado? ¿No tiene acaso el bebé alguna contribución que hacer? Y entonces esta creatividad primaria donde el bebé crea el pecho no pasa por la proyección de lo introyectado, sino por la ilusión. Y desde ahí podemos articular lo que sería el concepto de sublimación primaria en esta ilusión de ser el creador del pecho que no pasa por lo que se proyecta habiéndose introyectado. Y luego en la capacidad para estar a solas en su trabajo habla de la relacionalidad del yo y que ya es en la fase depresiva donde ya hay experiencias del ello y que también lo relaciona de alguna manera con la sublimación primaria. Le ponemos la palabra primaria porque todo esto ocurre en lo primario, ¿no? Y bueno, ya vendría el objeto transicional que pues es y no es la madre. Entonces, como hay un referente en las paradojas y en los fenómenos transicionales donde se está dando esta sublimación primaria de la negativización, ¿no? De la sobrevivencia del objeto permanentemente para poder ir construyendo el aparato psíquico. Finalmente, primero el núcleo del mundo interior, luego la membrana del mundo interior en la fase depresiva donde la piel cubre los diferentes núcleos del yo, self, y luego ya pasamos al aparato psíquico con el objeto transicional y una frontera del yo haciendo adentro y afuera. En el núcleo del yo hablamos de lo que es parte de mí, distinto de mí, que hace mí, en la relacionalidad del yo. Pero estamos hablando en esta piel, esta membrana del yo, porque la piel hace funciones psíquicas y hace funciones al cuerpo, hace funciones para los dos, dijéramos, ¿no? La piel y también los órganos de los sentidos. Entonces, aquí en la relacionalidad del yo, ya en la membrana del mundo interior, ya estamos marcando un interior y un exterior. Y ya en la frontera del yo estamos marcando un adentro y un afuera, en un mundo compartido. Estoy resumiendo cosas que hemos ido viendo como para seguir ya como armando la propuesta de Winnicott en estas clínicas de las agonías primitivas, de la privación o de la deprivación de los controles o de la deprivación del objeto en la frontera del yo. Bueno, recuperamos nuevamente lo que nos dijo en los recuerdos del nacimiento. Yo, si hablamos del débil, el yo débil del individuo inmaduro y lo que nos comentaba que en la fase de integración o integración puede haber, dice, cuán tremendamente fuerte puede ser cada uno de los núcleos del yo, que es yo-cel, y lo débil se podría pensar como la dificultad en la integración de una organización del yo, o sea, en este movimiento de la yo-piel cobijando, ¿no?, haciendo la membrana del mundo interior para pasar a la fase depresiva y entonces las experiencias que sean pasadas. Entonces el bebé puede mirar al pasado, ver la crueldad primitiva y entonces empieza la preocupación por el otro y la capacidad también para estar solo enfrente de, ante la presencia del otro, pudiendo colocar los objetos fuera del control omnipotente. Entonces ya habíamos visto que en esta fase de integración o integración no hay nada, hay un vacío que se va llenando de experiencias, luego se va trazando el círculo benigno, entretenso, crear el pecho, dudar y luego estar relajado. Después entonces ya pasaríamos o no, ahí es donde podemos encontrar dificultades o no en esta debilidad estaría en la integración hacia una organización del yo, que sería entonces la membrana del mundo interior. Bueno, esta es la idea que hemos ido manejando para luego ya pasar a lo que sería la frontera del yo con una dentro y una afuera, o sea, realmente todo lo que está ocurriendo antes que nos explica Winnicott en lo primitivo, mucho antes de que ya el bebé tenga el objeto transicional con un yo, una frontera del yo que marca una dentro y una afuera, todo esto está ocurriendo antes, sí, toda esta complejidad de procesos, de transformaciones. Bueno, hasta ahí terminamos lo que está del día de hoy.